El próximo domingo 1 de mayo y los santueños ya se están preocupando por el asado y el tradicional locro. Es por eso que llegamos hasta el Mercado de Armonía con las cámaras de Canal 7 para mostrarles a todos ustedes, contarles e informarles los precios y el comportamiento de los santueños de cara al próximo domingo. Y obviamente no nos vamos a ir con las manos vacías, porque seguramente nos llevamos para el equipo para festejar el Día del Trabajador un excelente corte de cerdo. Aquí los precios y las alternativas para el próximo domingo. ¿Cómo está la venta? Y ahí está, manteniéndose, especulando como todo un día de trabajador y bueno, esperando que la gente gaste un poco. Bueno, su puesto aquí en el mercado es pura y exclusivamente carne de cerdo. ¿El santuño se inclina para hacer un buen asadito, un matambre, un lechón al horno, por ejemplo? Y bueno, la carne más accesible es la carne de cerdo, ¿me entiendes? Un lechón ya medio que escapa del presupuesto de cada familia, porque hoy en día un lechón vale 90 pesos al kilo. Y bueno, posiblemente un kilo de cerdo vale 80, ¿me entiendes? Un kilo de costilla. Y se inclina siempre por un kilo, dos kilos de costilla, que antes llevan un lechón entero. Bueno, lo que no puede faltar en un buen asado para el primero de mayo es un matambrito de cerdo. ¿Cuánto está el kilo, por ejemplo, de matambrito? 120, 120. Ese es el precio que estamos manejando nosotros, en particular yo. Ese es el precio que yo lo estoy manejando. Bueno, y después también lo que tiene que ver con chorizo, morcilla. Y bueno, esos son precios, bueno, el 60 el chorizo, 55 la morcilla, ¿me entiendes? Ese es un poco más accesible. ¿Cuál es el comportamiento del santiagueño? ¿Viene, se acerca, consulta precios, encarga, compra? Y más consulta. Camina y ve, va alternando, por ahí dice, vengo mañana, pasado. Pero va a consultar y algunos vienen directamente y compran. ¿Cuáles son los ingredientes de carne de cerdo esenciales o primordiales que lleva un buen locro, bien pulsudo? Lleva cuero, lleva patita de cerdo, huesito de cerdo, pucherito de cerdo, ahí lleva ya puchero de vaca, y lleva algo de taba, lleva chorizo de español. ¿Mondongo también infaltable? Mondongo, tripa. ¿Cuánto está hoy alguno de estos artículos esenciales de carne de cerdo que lleva un buen locro? Y estamos hablando del cuerito, está en 40 pesos, la patita, el kilo de pata está en 40 o 15 pesos cada por unidad, 15 pesos el chorizo, cada uno. Lo que está caro realmente es la chura, la chura que, el mondongo, la tripa, todas esas cosas, eso es lo que está caro. El mondongo aquí en el mercado creo que está 50, 55, 60. ¿Y la tripa? La tripa también por lo consiguiente. Bueno, los santigueños ya están, se llegan aquí a los locales comerciales, a su puesto en particular, consulta precios, ya compraron, anticipándose para el domingo. Sí, están comprando, me han encargado muchos lechones, tengo lechones muy lindos, me han encargado muchas costillas, mucho vacío, mucho asado me han encargado ya. El santigueño en la fiesta, o sea, en esta clase de fiesta que es un día tradicional de nuestro que vivimos trabajando, se da con el gusto de comer lo que realmente quiere comer un día del trabajador.